Hola, ¿qué tal? Hoy han detenido a un amigo de los que son vecinos del bolivariano comunista en Galapagar por supuesta resistencia a la autoridad. Le han tenido cuatro o cinco horas ahí. Le acusan de resistencia a la autoridad. Han empujado a las señoras que van ahí habitualmente. He visto los vídeos que no voy a difundir todavía porque no tengo permiso, pero que estoy deseando hacerlo. Es increíble la cobardía de los guardias civiles que estaban ahí. ¡Qué cobardes! Cómo han empujado a las señoras esas y cuando el hombre este ha intentado defenderlas para que no siguieran empujándolas, le han tirado el suelo entre cinco, le han esposado. ¡Qué cobardes! En Alsasua no hacéis eso, ¿eh, cobardes? Y en Cataluña tampoco, ¿eh? ¡Qué cobardes! ¡Qué gentuza! ¡Qué panda de cobardes miserables! ¡Qué asco de gente! ¡Qué cobardes! Con las mujeres. Con las mujeres sois súper valientes, pero cuando la cosa se pone fea, cuando os plantan cara en Alsasua, bien que os dais la vuelta y os vais, ¿eh? ¡Qué cobardes! Así es. Así es la Guardia Civil que han elegido a dedo, algunos, los han elegido a dedo para que vayan ahí con sus chalecos antibalas a hacerse los valientes con las mujeres. ¡Qué cobardes! La grandísima mayoría de la Guardia Civil es muy respetable y yo lo admiro, pero los cobardes que han ido hoy a hacerse los valientes ahí, ¡qué gentuza! ¡Qué panda de cobardes! ¡Qué vergüenza dais! Sois la vergüenza del cuerpo de la Guardia Civil. No merecéis llevar ese uniforme. No merecéis llevar ese uniforme. Sois totalmente despreciables.